¡Hola, escorpión! Hoy es domingo 6 de enero de 2019 y antes que nada comentarte que hoy entramos en luna nueva y además ocurrirá el primer eclipse del año, eclipse solar, que ocurre en el signo de Capricornio. Todos aquellos, bueno, todo el mundo tiene algo en su carta natal que tenga que ver con Capricornio, independientemente del signo que eres, así que puede afectar a esa área de tu vida en la que tengas ese signo o los planetas subyacentes relacionados con el mismo. Te quería comentar, para todos aquellos que estáis haciendo las duchas de sal en luna nueva, como os indiqué hace unos meses, os recomiendo que este mes no lo hagáis porque al haber el eclipse yo nunca recomiendo hacer las duchas de sal con eclipses. Siempre es mejor esperar al siguiente mes. En cuanto a tu predicción para hoy, terminarás una etapa muy interesante en esta semana que dejas atrás con nuevas esperanzas y la posibilidad de iniciar algo totalmente nuevo en días posteriores. Sobre todo a partir de hoy, muchas cosas empiezan a moverse positivamente hacia ti. Lucha sobre todo por tu amor y no dejes que otra persona te lo arrebate. Si cometiste algunos fallos en el pasado, rectifícalos y actúa con determinación. Muchas veces has dejado escapar oportunidades importantes por quedarte callado o callada o por una actitud empecinada. Ahora es el momento de la flexibilidad, de hablar, decir lo que se siente y aclararlo todo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, con la buena influencia planetaria que ahora te inunda, lograrás salir viendo una operación o tratamiento que puedes tener planeado para estas próximas etapas. Si es así, los medicamentos te funcionarán, pero más que todo, tu actitud hará la diferencia. En cuanto al trabajo, con una etapa como la que estás viviendo en estos días, surgirán nuevas opciones y oportunidades. Si piensas cambiar de empleo y moverte a un lugar donde puedas ganar más dinero, pero que se encuentra fuera de tu vecindario, deberás analizar muy bien tus movimientos para no complicarte la vida innecesariamente, por ejemplo, con cosas como el transporte. En cuanto a la economía, las primeras horas de la mañana estarán cargadas de buenas noticias y con la llegada de un dinero podrías ponerte al día en tus deudas y ajustar tu presupuesto en esta etapa, sobre todo en este enero de tantos gastos por pagar de las navidades. La onda económica que te rodea es de prosperidad y esta etapa apunta a un mayor desenvolvimiento financiero que empezarás a notar desde ahora. En cuanto al amor, si te dejas llevar por lo que te digan tus parientes o amigos, no podrás sacar adelante tu vida. Sigue tus intuiciones, tus deseos más profundos y canalízalos de acuerdo con tu experiencia previa. Es importante que vivas más tu realidad y te propongas conquistar tu futuro tal y como tú sabes hacer. Si estás soltero o soltera, muchos sueños se convierten en realidad y el amor deja de ser una ilusión o un espejismo en tu vida. A nivel energético, hoy tu energía es muy intensa, muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar para que todo salga mejor hoy es la energía que procede de los tránsitos planetarios que te inspiran a la hora de empezar algo nuevo y te confieren seguridad en tus juicios y en tus opiniones. En negativo, lo que tienes que evitar es sobre todo lamentarte por lo que no tienes solución en lugar de emplear esa energía en la búsqueda de nuevas opciones y soluciones. Y cuidado con la desgana, no tomando la iniciativa cuando es menester que sí lo hagas. En cuanto a los estudiantes, hoy este último punto es más que reseñable porque hoy deberás controlar mucho la desgana a la hora de estudiar. Si tienes que estudiar algo importante, tómate un café o tómate algo que te espabile porque de algún modo tendrías que intentar motivarte porque si no vas a caer en la desidia, vas a caer en el aburrimiento, en la pereza. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario tienes fortaleza, decisión y emprendimiento. En segundo lugar, con personas del signo de capricornio tienes un día maravilloso, estable y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de libra, equilibrio, paciencia, vida tranquila, vida familiar equilibrada. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de cáncer, pero ya sabes que solamente es por hoy y solamente si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. ¡Hasta mañana!